Simplemente todos dejaron sus armas y no se dispararon. La tregua de navidad fue una serie de altos al fuego no oficiales que se extendieron a lo largo del frente occidental en la primera guerra mundial alrededor de la navidad de 1914. Hacía pocos meses que había estallado la primera guerra mundial y alemanes, franceses y británicos combatían en los frentes de Bélgica y Francia. Cuando el 7 de diciembre de 1914 el Papa Benedicto lanzó desde Roma un llamamiento a los líderes de Europa que declaren una tregua navideña. Benedicto vio que la paz era muy necesaria aunque solo fuera por un día. Estábamos en el frente de batalla a unos 200 metros de los alemanes y en la noche buena habíamos estado cantando villancicos y los alemanes también. Contó años después el soldado británico Marmaduke Walkington. Nos estuvimos gritando cosas, algunas eran insultos, pero la mayoría de las veces eran bromas. Y un alemán dijo, mañana no disparen, que nosotros no dispararemos. La tregua comenzó en la víspera de navidad el 24 de diciembre de 1914. Cuando las tropas alemanas comenzaron a decorar sus trincheras para luego cantar unos villancicos. Este día de navidad miles de soldados terminaron juntándose en la tierra de nadie, que era la franja de territorio que separaba las trincheras. Esta tregua permitió que recogieran sus bajas llegando a enterrar juntos a los caídos. Lo que sucedió en esa navidad de 1914 fue único, maravilloso y extraño al mismo tiempo como lo describió un soldado alemán que vivió lo ocurrido. Aunque esa tregua no oficial también involucró a algunos soldados franceses y belgas, se dio principalmente entre británicos y alemanes. En los campos flandes en Bélgica estaban los soldados que protagonizaron el encuentro histórico. Ellos se encontraban en un área que era propensa a las inundaciones. El clima, los combates y la construcción de trincheras habían destruido el sistema de drenaje. Había llovido muchísimo, estaba con una neblina muy brava y hacía frío. Mantener y vivir en las trincheras se había vuelto muy difícil para ambos bandos. Así que en esa zona, al menos durante diciembre, la intensidad de los enfrentamientos disminuyó y se dieron una especie de treguas en las que los soldados salían de las trincheras para hacerles reparaciones y así evitar que se inundaran o para permitir que llegaran los equipos que traían los suministros de alimentos. Pero también en algunos casos el cese de las hostilidades se acordaba velozmente para recoger y enterrar a los soldados caídos. Poco a poco se crearon las condiciones para que una tregua a pequeña escala se pudiera dar para navidad en esa zona. Este 24 de diciembre hizo mucho frío y lo que estaba mojado pasó a estar congelado. En Nochebuena los alemanes empezaron a celebrar la navidad y los británicos vieron las luces de las velas y pequeños arbolitos arriba de las trincheras de los alemanes y pensaron que quizás les estaban preparando una trampa. Pero de lo que se trataba era de un intento de hacer decoraciones navideñas en medio de la crueldad de la guerra. Los británicos escucharon a los alemanes cantar villancicos y los alemanes oyeron los Christmas carols. Mientras unos cantaron Stille Nacht, los otros hicieron lo propio con Silent Night, la famosa canción de navidad Noche de Peace. Todo en tono amistoso y aunque no se podían ver entre sí, fueron construyendo una atmósfera fraterna en las horas previas a la navidad. Ya en la mañana del 25 de diciembre, los alemanes principalmente fueron los que empezaron a salir las trincheras de la nada y se desplazaron por la tierra de nadie. Unos se acercaron a las trincheras de los británicos y se los llamaban. Aunque algunas unidades británicas estaban confundidas con lo que estaba pasando, en otras los soldados también comenzaron a dejar sus trincheras para encontrarse con los alemanes. Ya eran cientos de soldados de ambos bandos que caminaban por el lugar que empezaban a hablar sin armas y a estrecharse las manos. Muchos se devolvían a sus trincheras y regresaban con productos. Los británicos, por ejemplo, les dieron chocolates, carne en la tapa, pasteles, whisky a los alemanes. Y estos les ofrecieron cigarrillos, salchichas, galletas, brandy. También intercambiaron botones de sus uniformes y periódicos y compartieron regalos que les habían enviado sus familias. Fue realmente una oportunidad para tratar de olvidar la guerra por una tarde, comentaba un soldado inglés. Es importante recordar que en el combate de trincheras tienes que tener tu cabeza abajo, por lo que difícilmente logras ver a tu enemigo. Muchos soldados combatían a un rival que no podían ver. Esta tregua fue de hecho una oportunidad para ver a su enemigo cara a cara, para descubrir realmente con quién se estaban enfrentando. Y el idioma no fue un obstáculo, ya que varios soldados alemanes hablaban inglés muy bien, porque antes de la guerra habían vivido en Reino Unido, especialmente en Londres. Pero con la inminencia de la guerra tuvieron que regresar y unirse al ejército alemán. Hay testimonios en los que soldados británicos decían que algunos alemanes les contaban que habían sido barberos, mesoneros, trabajadores de hoteles en Londres. Incluso uno dijo que esperaba que acabara la guerra para volver. Hay que resaltar que cuando comenzó el conflicto, muchos creyeron que para Navidad ya estaría terminado. La tregua de Navidad varió a lo largo del frente de batalla. En otras partes no brotó esa fraternidad. De hecho muchos soldados en otras secciones no creían que hubiese habido semejante cese de hostilidades. Compartimos cigarrillos, golosinas con los alemanes y de algún lugar, de alguna manera, el fútbol apareció. No fue que formáramos un equipo, de ninguna manera se trató de un partido entre equipos. Todos estábamos jugando. Contó en algún momento Ernie William, que formó parte de un regimiento británico. Y el balón vino de su lado, no del nuestro. Él mismo tuvo la oportunidad de chutar. Yo era bastante bueno, dijo. Tenía 19 años, contaba Ernie. Hay muy poca evidencia directa de que se haya jugado fútbol durante la trebuena vida. Pero hay cartas y relatos de alemanes que estuvieron cerca de un pueblo en Bélgica. Y de soldados británicos en otro lugar de Bélgica que dicen que sí jugaron fútbol. Obviamente estos relatos han ido saliendo a la luz en diferentes momentos. Pero es una buena evidencia de que el tema del fútbol realmente sucedió. En un relato de soldados alemanes se dijo que habían jugado un partido de fútbol contra los escoceses. Y que habían ganado 3 a 2. 3 cartas de soldados británicos es esa referencia a un juego completamente abierto. No un partido propiamente organizado en el que decenas de soldados de ambos bandos corrían para tener la oportunidad de patear el balón. También hay testimonios de otros soldados británicos que participaron en la tregua. Aludiendo al hecho de que los partidos de fútbol estaban al menos planeados. Pero no fueron posibles debido a la falta de una pelota. Problemas en el terreno o porque los oficiales no dieron permiso. Probablemente unos 200 soldados pudieron haber participado en un partido de fútbol. Por el momento se tiene evidencia sólida de que hubo dos juegos de fútbol. Y las noticias de la tregua tampoco tardaron en regarse. En enero ya habían fotos tomadas por los mismos soldados y fragmentos de cartas que habían enviado a sus familiares circulando en los periódicos. A inicios de enero de 1915 los periódicos de repente empezaron a imprimir estas cartas. Y al principio hubo una cierta cuota de incredulidad. Pero con el tiempo también comenzaron a aparecer fotos. De cierta manera fue como una maravillosa foto instantánea de la navidad de 1914. Nunca ha sucedido algo como la tregua de navidad. Y hay gente que duda que haya pasado incluso hasta el día de hoy. Todo tiene su final y la tregua de navidad no terminó así nomás. Llegó a su fin en diferentes momentos en distintas áreas. Sus oficiales superiores de ambos lados tenían reacciones mixtas hacia lo que estaba ocurriendo. Algunos de ellos pensaron que si permitían que continuara el espíritu de lucha de los ejércitos desaparecería. Los soldados verían que el enemigo no es realmente el enemigo y eso haría que la guerra se detuviera. Pero otros altos mandos creían que la tregua era muy útil porque permitía reconstruir las trincheras y enterrar a los muertos. De hecho en algunas áreas de tierra de nadie había muchos cadáveres. Lo cierto es que llegaron las órdenes de los mandos superiores y había que reiniciar la guerra. La artillería y las armas tenían que volver a ponerse en funcionamiento. Se le debía disparar a los enemigos que trataran de salir de sus trincheras. En el terreno las directrices se cumplieron pero a otro ritmo. Las unidades que participaron en la tregua procuraron darse tiempo entre sí para poder irse. Cuando una unidad nueva que no había estado involucrada en la tregua llegaba a la trinchera, es ahí donde la guerra empezaba. Se dio el caso de un oficial británico que había recibido la orden de bombardear una granja que los soldados alemanes usaban para abastecerse de alimentos. Y el militar que había sido parte del alto al fuego pensó que se les debía avisar a los alemanes sobre el ataque que ocurriría a la mañana siguiente. Enviaron a un soldado para asegurarse de que no hubiesen alemanes en la granja cuando bombardearan. Habían hecho amigos en la navidad y no querían disparar. Y ya el 26 de diciembre en parte del frente el ruido de la guerra volvió a ser el protagonista. Para los soldados que participaron la tregua de navidad fue una oportunidad para salir de la guerra por dos o tres días sin combatir, sin tener que vivir en las condiciones inhumanas de la trinchera. Muchos de ellos de hecho jamás habían estado lejos de sus familias en navidad. También sentían mucha curiosidad por ver quiénes eran sus enemigos y en esa navidad se dieron cuenta que eran jóvenes, hombres como ellos, varios muy mayores. Sin embargo esos soldados de ambos bandos todavía pensaban que tenían que ganar la guerra. Así que no hubo reparos para volver al combate después de la tregua. La tregua de navidad fue única y nada similar volvió a suceder a esa escala. Pero a largo plazo la razón por la que las treguas como estas no volvieran a pasar es porque la guerra cambió la forma en que se combatía. A medida que la guerra avanzaba se impuso un método más centralizado de comando. Los que estaban en el frente eran forzados a atacar constantemente con artillería y morteros de trincheras. Además el conflicto tomó un giro más cruel con la introducción de gases y el aumento de víctimas civiles. La brutalidad de la guerra pudo influir en que menos soldados quisieran conocer al enemigo. Y estas treguas de navidad hacen que uno piense que estos días son mágicos. Pueden tener hasta la más cruenta guerra.